Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero indicar varios incentivos que tengo aquí acumulados y pues me han llegado de las diferentes marcas con las que trabajo. Por ejemplo, de Avon, de Velcor. Velcor es la empresa que nos distribuye Sison, Essica, Lebel y también de la empresa Yambar. La verdad que hay algunos incentivos, no me acuerdo en cuál empresa me gané, pero bueno, aquí les voy a mostrar ya. Vamos a empezar por el primero, es este set Tramontina. Les viene un sartén y un wok. Bueno, la cajita ya la tenía abierta y el sartén es de esta manera. Tiene como estos canales de aquí. Miren el tamaño del sartén. Está bonito y bueno, la idea de indicarles el día de hoy todos estos incentivos acumulados es porque los voy a llevar a vender. Entonces, pues antes de llevarlos a vender, los voy a indicar, miren. Entonces, bueno, si alguna personita igual quiere inscribirse en cualquiera de estas empresas, me escribe y les puedo ayudar a inscribirse. Este es el set de wok más sartén de la marca Tramontina. Si mal no recuerdo, me parece que llegó en velcro. Ya. Ahora, tenemos esta olla de aquí, esta olla de pasta. Esta nos dieron en la marca de Yambar. Ese sí me acuerdo. En Yambar me gané esta ollita. A ver, vamos a ver. Dice que tiene la capacidad de 5.7 litros y según me acuerdo era rojita, algo así. A ver, vamos a ver. Veamos. A ver, a ver. Miren. A ver, ahí se ve. La olla viene así. Lo primero que encontramos es esta tapa. Miren. Entonces, la idea es que cuando cocinemos pasta o fideos, como llamamos más comúnmente, ponemos la olla. Me imagino que... Ah, ya. Miren. Aquí en esta, en el filo tiene como estas hendiduras y en la tapa tiene como este segurito. Entonces, vamos a poner por ahí. Está linda esta olla. La verdad que me la gané, la guardé y no... Nunca la usé. Entonces, nunca la... Ni le abrí la caja. Entonces, ya no me acordaba cómo era. Ya. Entonces, la idea es que se cocina fideos o lo que sea. Miren. Y como tiene el segurito, se puede voltear. No sé, no sé si venderla o quedármela porque está hermosa, preciosa. Y la tapa está súper interesante. No sé. No sé si la voy a vender o no. Ay, no. No sé. A ver. El siguiente incentivo que igual me gané, este también es de Yambal. Es un juego de ollas. Viene dos ollas con sus respectivas tapas. Y según le leí en el cartón, viene una vinpera, dice. Entonces, creo que es como un tipo sartén. Ay, Dios mío, mira. Ajá. Qué difícil decisión. Ya. Bueno. Aquí viene esta ollita. De ese tamaño. Miren, hace juego. El color hace juego con la olla de espagueti. Porque, bueno. Fueron en la misma campaña que dieron ese premio. Entonces. Chuta, está lindo. Está bien. Hermoso. Miren, miren. Así que, bueno. Si ustedes desean ganarse estos incentivos. Pues, lo pueden hacer. Se lo pueden ganar vendiendo productos por catálogo. Ya sea Yambal, en Belcor o en Eibon. Bueno. La verdad es que sí llevan su esfuerzo para ganarse todos estos incentivos. Tienen un esfuerzo por detrás. Pero, pues, si nosotros nos fijamos la meta, de seguro lo vamos a lograr. Ya. Ya. Por acá tenemos, miren, esta otra olla. Está igual preciosa. Dios mío, es. Ay, no sé. Es como esa sensación de qué lindo. Pero, no. Como que sí me lo quiero quedar. Pero, a la vez digo, no. Estoy solo viendo. Me lo quiero quedar todo. Acá tenemos esta bífera. O sea, tiene estos canalcitos. Y es de este tamaño. Están lindos, 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 estos incentivos. Hermosos. No los había abiertos todavía. Y, pues, me sorprendieron bastante. Estos sí fueron incentivos de yambal. Me acuerdo claramente. Los tengo aquí en mis recuerdos que me gané ahí. La olla de espagueti está hermosa. Ya. Otro incentivo que tenemos por acá es esta olla a presión. Esta es de 4 litros. Es de la marca Unco. Y yo pienso que nos dieron en Avon. Me gané en Avon porque ahí no sabían dar. Sabía ver la posibilidad de poder canjear ollas a presión. Entonces, vamos a abrir. A ver. Esta olla de presión es de 4 litros. Ah, no. Uy, me estaba imaginando otra cosa. No, esta es la olla tamalera de 10 litros. Miren. A ver. Viene su tapa. Yo estoy pensando en la olla de presión. Esta olla de tamalera sí me gané en Velcro. Es de la marca Unco. Miren, aquí tiene su tapita para ponerle aquí en esta gradita que se ve. Para poner debajo el agua y arriba los alimentos que queramos. La verdad es que no está tan pequeña. Había personas que dijeron que estaba súper pequeña, pero no. No está tan pequeña y como para una familia corta, o sea, de pocos integrantes, sí está buena. Está muy buena esta olla. No la había visto. Está hermosa. Bueno. Se va a la venta. Y esta la voy a vender porque me voy a quedar con la... Tengo otra olla de 20 litros. Me voy a quedar con esa olla. Y esta pequeña sí la voy a sacar a la venta. ¿Qué más? A ver. Acá, acá ha estado la olla de presión. Esta sí es olla a presión de 4 litros. Aquí está. A ver. Es que los cartones estaban similares. Entonces, por eso es la confusión. Pero sí. A ver. Esta sí es de Eibon. Eibon mucho tiempo trabajó con la marca Unco. De vez en cuando. Ojalá volvieran a sacar estos incentivos de la olla a presión de Unco. Porque es muy bueno. Miren. Esta es la olla a presión. Es de 4 litros. Miren la tapa. Me encanta el color. Está hermoso. También sabían tener de 6 litros. Miren. Chévere, chévere, chévere. Eso. Bueno, no sé cómo se tapa. Así que voy a guardar rápidamente esto en el cartón. Y ya está. Tenemos. Acá tenemos otra cosa. Otra joyita. Uy, esta es hermosa. Esta es una olla o cacerola multifuncional de la marca Holstein. Esta me parece que nos ganamos en velcro. Miren. Es una lindura de olla. Me gustó esta marca. La probé porque tengo el sartén. Y ahora ya tengo esta olla circular. Bueno, tengo otra más. Entonces, esta como se va a ir a la venta. La voy a abrir. A ver. Aquí tiene esta tapita que no sé para qué. A ver, no sé. Seguramente en el manual debe decir. Aquí está la tapa de vidrio. Los, a ver, aquí en esta fundita vienen los accesorios para la tapa de vidrio. Para, uy, no, no, para, para las orejitas. Ahí están. Están con las orejas de la olla. Les viene esta canasta para freír. Miren. Por eso es una olla multifunción porque tiene la, esta canastita que les sirve para, para freír cositas. Como papas fritas. Miren. Ya. Y pues entonces así es la olla. Faltaría ponerle las orejitas. La tapa de vidrio. Y me parece que esta es como una base. Porque aquí tiene estas patitas. Entonces es un incentivo súper hermoso. Que, pues, me gustó mucho esta marca. Tengo el sartén y estoy bien contenta con este sartén. Y, pues, las ollas aún no las he probado porque tengo esta redonda multifuncional y también tengo una cuadrada. Que está hermosa. El color igual me gusta muchísimo porque, porque es bonito. Eso. ¿Qué más les puedo indicar? A ver, tengo otra olla presión y tengo un juego de, de tres utensilios de unco. Ahí se les voy a indicar. Pero vamos guardando esto de una vez al cartón porque ya nos vamos. A ver, están bellas. Cositas hermosas. Bueno. Aquí tengo otra olla presión. De presión, digamos. De cuatro litros. Esa la voy a dejar acá. Y tenemos este. Mira. Este es un wok. Más tres utensilios. Uy, yo ya he dejado esto acá. Aquí ya me van a sobrar piezas y allá me van a faltar. Ahí pongamos. Hasta mientras. Hasta mientras. Ya. Ahora sí, abramos este último incentivo. Tengo más incentivos guardados, acumulados, sin abrir. Entonces, si a ustedes les gustaría ver esos incentivos, me dejan en los comentarios. Y yo pues con mucho gusto les indico. Miren, este es el wok marca Unco. ¿Está lindo? Y tiene los, estos tres utensilios. A ver, les viene esta pala, paleta, como quieran, cucharón. Y esta cuchara, con huequitos. Ya. Eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Se cuidan. Chao. 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 Gracias.